La Cuna Blanca Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la virgen fue a adorar Miren dónde vas Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la virgen fue a adorar Mi mente no captaba El porqué De esa visión Aquella Coñita Blanca Que mis sueños Quebrantó Ahora mis ojos Lloran siempre Ese mi canción Se encuentran dos En potencias Reunidas en oración Se encuentran dos En potencias Reunidas en oración Música Que nadie grite que nadie Yo a ese sentimiento Que aquel amigo Solo seguido Al descanso eterno Dale se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Si te ofendí Cuando te gritaba en aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía Que habías muerto Dale se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Porque no lloran Caramba porque no lloran Si ese hermanito Ya está en la gloria Padre se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Óyeme Padre celestial No me lo prives de tu onda Nadie se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Que nadie llore 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 Que pa descansen Luisito Maisonel Y mi compañero toda la vida Ravinelli Muchas gracias Muchas gracias a los productores del evento Por esta linda oportunidad De expresarme ante el pueblo Que Dios les cuide Muchas gracias Que nadie llore Nadie se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Dejas marcharlo Tu trompeta quede en silencio Permite hermano que yo te cante Estos tristes versos Nadie se atreva a llorar Es el que ríe en silencio Oye, mi Padre Celestial, no me lo prives de tu hablar. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Se ha ido hasta el cielo, el amigo verdadero. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Yo seguiré cantando, mientras Dios me dé la fuerza. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Así canta mi pueblo, así canta este pueblo. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Canta mi pueblo amado, canta que estoy de tu lado. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Que nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Que nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Por esta linda oportunidad, que Dios me lo cuide mucho siempre. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Por eso. Canta pueblo, canta pueblo, canta pueblo. Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie. Que nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Así, así canta mi pueblo, un verdadero pueblo. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio. ¡Muchas gracias, gente! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros!